Hoy martes 19 de diciembre, cumpliendo la instrucción de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, estamos enviando a través de Minagua 25 equipos para el estado marino, en la cual está constituido por 13 motores sumergibles que van desde 10 HP hasta 40 HP. Igualmente, estamos haciendo entrega para marina de 12 bombas sumergibles, que van también desde 10 HP hasta 40 HP. Y de esta forma, también en marina, gracias a la actividad del 1x10 del buen gobierno, lograr la máxima felicidad a nuestro pueblo allá en el estado marina. ¡Chávez vive! ¡Gracias!